Sandra Sabates recoge en su nuevo libro, No me cuentes cuentos, testimonios de violencia contra las mujeres, una realidad que trasciende las fábulas y los cuentos de siempre. Aunque no lo parezca, este libro en realidad no va de cuentos. Las historias que aquí se explican son reales, de mujeres de carne y hueso. Jóvenes que, como los protagonistas de los cuentos, sufren todo tipo de violencia por el simple hecho de ser mujeres. La diferencia es que sus relatos suceden hoy, no hace siglos, y ocurren en nuestro país. Sus nombres han sido cambiados para protegerlas y sus vivencias compartidas en esta colección que aúna la investigación más exhaustiva con la maestría literaria y periodística de Sandra Sabates. Los relatos que encontramos en No me cuentes cuentos son, al mismo tiempo, historias de supervivencia, resiliencia y valentía, de mujeres que han decidido alzar la voz para compartir sus experiencias y así evitar que se repitan. La idea surgió a raíz del cuento de Caperucita, que era uno de mis favoritos cuando era una niña, y con el tiempo, con la edad, te das cuenta de que realmente te están contando la historia de una violación. Y rápidamente me vino a la memoria el caso de la víctima de los San Fermines. Y empecé a partir de ahí a releer otros cuentos clásicos de toda la vida y vi que en todos ellos aparecía, de forma explícita o de forma sutil, algún tipo de violencia contra la mujer. Y fue entonces cuando decidí establecer este paralelismo entre esa violencia que sufrían las protagonistas de los cuentos clásicos hace unos cuantos siglos y la violencia de género que siguen sufriendo a día de hoy las mujeres en pleno siglo XXI. Y ves que es exactamente lo mismo. Pues lo primero que hice fue seleccionar los párrafos de diez cuentos diferentes y que reflejaran diez tipos distintos de violencia de género. Y luego me faltaba la parte de la actualidad, encontrar diez mujeres que me contarán su historia y que reflejaran también este tipo de violencia machista. Algunas de ellas eran, su caso era conocido mediáticamente, es el caso de la manada, por ejemplo, habían salido en medios de comunicación, por ejemplo, el caso de la protagonista de abusos sexuales infantiles, con lo cual me puse directamente en contacto con ellas. Y en otros casos, pues contacté directamente con algunas asociaciones como APRAM, como CAVAS, la Fundación Ana Bella, la Federación de Mujeres Progresistas. Y fueron ellas las que de alguna manera me sirvieron de enlace, tendieron puentes para ponernos en contacto a las protagonistas y a mí para que pudiera contarles el proyecto. Pues ahí está justamente la clave en desenmascararlo cuanto antes, pero también es la parte más difícil. La protagonista, por ejemplo, de La Bella y la Bestia, ella contaba que cuando tú estás dentro de esa historia es muy difícil sumar dos más dos. O, por ejemplo, la protagonista de Blanca Nieves, que ella decía, es que yo he visto muchísimas veces en los medios de comunicación casos de violencia de género y yo misma decía, pero cómo no se han dado cuenta, incluso en violencia física, que parece que es muy evidente, cómo esas mujeres no se han dado cuenta y, sin embargo, ella misma ha acabado siendo una víctima. Y por eso creo que es importante este libro, porque precisamente todas las historias, todas las protagonistas de estas historias lo han hecho y han colaborado con esta finalidad, con este objetivo, que es dar herramientas a otras muchas mujeres para que no pasen por lo mismo que han pasado ellas. Yo creo que aquí hay que poner en valor distintos actores, empezando por ella, por la víctima o, mejor dicho, por la superviviente de la manada, porque si ella no hubiera dado este paso, si ella no hubiera alzado la voz, no estaríamos hablando de lo mismo, todo habría sido muy distinto. Luego también la sociedad ha tenido un papel importante en este caso, porque creo que ese movimiento de sororidad, de salir a las calles, ese yo sí te creo de contarlo porque vamos a estar aquí, porque vais a tener apoyo y vais a tener ayuda, ha sido también indispensable. Pero también es importante el papel que han tenido los medios de comunicación porque creo que han abierto un debate sobre la violencia sexual en nuestro país y esto ha permitido también que se originase todo este cambio.